Estamos a miércoles y varios temas vienen marcando la agenda, la identificación de los restos que nos enteramos ayer. El proyecto de financiamiento de los partidos políticos que fue aprobado y todavía las repercusiones que ha generado la renuncia de Pablo Iturralde en el Partido Nacional. Hoy con mis compañeros en el Living estaremos analizando este y otros temas. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza la Dove. Entramos al orden del día. Ahora, discusión general y particular del siguiente proyecto de ley, ley de financiamiento de los partidos políticos. Lo que se aprueba es muchísimo menos y además no es publicidad estrictamente, sino que es un mensaje y además no es para todos los partidos, sino para algunos partidos, ¿verdad? En función de los votos obtenidos en la interna o de que ya tengan representación parlamentaria. Así como venía redactado de la Cámara de Diputados, era confiscatorio tener una hora por día de publicidad electoral distribuida entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche. Y eso no solamente iba a ser confiscatorio con respecto a los canales, sino altamente negativo para los partidos políticos, porque íbamos a aburrir y no íbamos a tener posibilidades de comunicación. En una segunda instancia, el Frente Amplio acompañó en el entendido de que más allá de las carencias y las críticas, suponía reconocer que se le puede exigir a los medios de comunicación espacio gratuito y sin cargo para contribuir con la democracia. Ya me voy a ir al living a conversar con mis compañeros, pero antes un toquecito en el móvil con mi compañero Martín Duarte. ¿Cómo andás Martín? Bienvenido. ¿Cómo andás Wilmar? Buenas noches para ti y para los compañeros allí en estudios. Y como decías, siguen las derivaciones y las opiniones a propósito de la ley de financiamiento político aprobada en Senado, que ahora tiene que volver a diputados, que aprobará o no, pero no puede hacer modificaciones al respecto. ¿Qué pasó del proyecto que salió de comisión? Las modificaciones que hubo ayer en el Senado, los acuerdos, desacuerdos. Vamos a conversar algunos minutos con el senador Daniel Kiasiani, que se pronunció en redes a propósito también de lo obtenido en la jornada de ayer, pero ¿con qué sabor deja la discusión con estos 13 minutos que fue de alguna forma uno de los ejes de la discusión a la hora de la publicidad gratuita para los partidos políticos? Sí, buenas noches, gracias por la oportunidad. En realidad nosotros nos quedamos con gusto a poco. De aquel proyecto que se presentó originalmente por parte de la bancada del Frente Amplio en este periodo legislativo y el anterior, al que se terminó aprobando, sin duda hay mucha distancia, entre otras cosas, en elementos que para nosotros son muy importantes. Uno es la publicidad electoral gratuita. En ese proyecto que nosotros presentamos se establecía la necesidad de que se avance en establecer la publicidad gratuita, porque Uruguay es el único país de América Latina, por lo menos de la región, que no tiene publicidad gratuita para los partidos políticos. Y bueno, establecíamos que de 6 a 24 horas se destinen 10 minutos de publicidad electoral gratuita a todos los partidos políticos. Y se establecía también una forma de distribución, eso daba que en periodos electorales, por ejemplo, en las elecciones de octubre de este año, iban a haber 5.400 minutos distribuidos en los 3 canales de televisión de Montevideo, más las señales de cable, que iban a ser distribuidos de manera equitativa, mitad y mitad entre los partidos políticos que ya tenían representación parlamentaria, uno por la cantidad de votos y otro también por tener representación parlamentaria, y después un 5% por aquellos partidos que se presentaban por primera vez. Eso lamentablemente se borró con el codo de lo que se había aprobado en la comisión, y bueno, terminó pasando eso que se estableció en 13 minutos de manera igualitaria para todos los partidos políticos, 13 minutos en todo el mes, de manera igualitaria para todos los partidos políticos. El Frente Amplio, que es el partido mayoritario, tiene más cantidad de minutos que el partido minoritario, pero además también se estableció un umbral para que aquellos partidos que se presentan por primera vez tengan que tener una cantidad de votos necesarias, más de lo que establece la corte electoral. Entonces hay una discriminación, no solamente en la distribución, sino también en el acceso, y por lo tanto creo que además viola el principio de igualdad. ¿Qué pasó ahí con la negociación con Cabildo Abierto, que era otro de los partidos que iban en esa sintonía, en esa línea justamente de la solicitud, del minutaje a propósito de las campañas publicitarias? Bueno, yo creo que Cabildo Abierto terminó, eso tendrían que preguntárselo ellos, terminó acordando con el oficialismo, seguramente por otras razones. Lamentablemente no terminó acompañando el proyecto que el propio Cabildo Abierto, el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Partido Independiente, el PEL, es decir, todos los partidos políticos con representación parlamentaria en diputados habían aprobado, eso se establecía en ese proyecto, y lamentablemente el Partido Nacional y el Partido Colorado terminó como cambiando el eje de la discusión, diciendo, entre otras cosas, que se confiscaba minutos a los canales de televisión, cuando en realidad la Suprema Corte de Justicia ya estableció que era contencional la necesidad o la posibilidad de que exista publicidad electoral gratuita. Entonces, sin duda, creo que también acá, y además es sin sentido decir que era una confiscación una cantidad de minutos, pero no es una confiscación una cantidad menor, si es una confiscación, es una confiscación para todos, pero bueno, esto es como todo este gobierno, que según quien lo haga, la mirada que tiene, y creo que sin duda eso me parece que es un aspecto que deja de gusto a poco. Por otro lado, también deja de gusto a poco algunos aspectos que nosotros queríamos avanzar. Por un lado, la necesidad de prohibir las donaciones que se hacen en campaña electoral de empresas a los partidos políticos. Nosotros en ese momento planteamos que eso se pueda eliminar y que solamente puedan donar las personas, es decir, quienes tienen determinado interés en donar a los partidos políticos, por diferentes motivos lo hagan de manera nominativa. Eso, lamentablemente, no cuajó y el Partido Nacional y el Partido Colorado entendieron que, básicamente, por su financiamiento, porque el 75% del financiamiento electoral que reciben es del sector privado, es inversamente proporcional del Frente Amplio, es al revés, nada más el 25%, y bueno, a nosotros nos parecía que había que establecer un límite. Y eso, lamentablemente, no se logró. Sí se logró que se establecieran límites a las donaciones de las personas, porque antes, si vos integrabas un partido político y eras el primer candidato en la lista, podías donar de manera ilimitada el dinero que se te antojara o tuvieras, y además lo podías hacer en efectivo, sin ningún tipo de control. Eso se limitó, se establecieron determinados guarismos, para nosotros son muy altos, pero bueno, son determinados límites que antes no existían. Se avanzó, en cierto sentido, en establecer la trazabilidad del dinero, o sea, todas las transacciones que reciben los partidos políticos, las donaciones, son mediante transferencias bancarias. Lamentablemente, los gastos no, pero bueno, eso sin duda creo que es un avance. Nosotros hubiéramos creído que todo el dinero se pueda trazar y tenga determinado seguimiento. Y creo que se avanzó en algo que sí es positivo, que es establecer la tarifa plana para la compra de publicidad privada por parte de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque han habido casos en otras elecciones, en las anteriores elecciones, donde en realidad los canales de televisión terminaron vendiéndole publicidad electoral a los partidos políticos de manera diferencial. Un 30% pagó más el Frente Amplio que otros partidos, eso se estableció que tiene que haber una tarifa única, y además se estableció que eso se tiene que comunicar previamente, 15 días antes de la veda electoral, del inicio de la veda electoral. Y también se estableció algo que me parece que es importante, que es, por otro lado, que si los canales de televisión deciden hacer publicidad oficial, publicidad, perdón, electoral, tienen que contratar todos los partidos políticos, no pueden dejar ningún partido político afuera. ¿Por qué? Porque en el año 99, yo no sé si ustedes recuerdan, pero hubo un caso donde el Frente Amplio pasó segunda vuelta y el Frente Amplio no pudo pautar minutos de publicidad, porque los canales de televisión o le vendieron temas de publicidad a los otros partidos, o decidieron no vendérsela. Entonces, sin duda, creo que eso también establece por lo menos cierta equidad, y eso creo que es positivo. Y después creo que hay algunos avances en materia de controles, controles cruzados, porque la Corte Electoral va a poder, en cierto sentido, asesorarse con la Unidad de Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay, la Senaclas, para controlar los estados contables. También va a poder ejercer auditorías, va a haber sanciones, sanciones a la veda, que hoy no existen. Hoy existe una veda electoral, pero si los partidos políticos, los candidatos, como en el caso Delgado, que hizo un spot de 5 minutos, no hay ni sanciones al candidato ni a los canales de televisión. Hoy hay sanciones a los dos mecanismos. ¿Cómo se va a aplicar en ese caso, que estuvo bastante discutido en estas últimas horas a propósito de ese mencionado aviso publicitario? Bueno, si son sanciones graves o muy graves, se establece qué es lo que se entiende por pieza publicitaria que se puede realizar por fuera de la veda electoral, que tiene que tener un 90% de llamado a un acto electoral, es decir, a un acto político, es decir, una convocatoria y un acto. Si eso no cumple con las condiciones correspondientes, la Corte Electoral y la URSEC puede sancionar tanto a los canales de televisión como a los partidos políticos o a los candidatos. Y eso creo que también es importante porque se establece una multa económica de casi 1.800.000 pesos, que es importante, y bueno, eso también va a integrar un fondo de fortalecimiento de la democracia que también se va a distribuir para fortalecer también los partidos políticos y los controles. Creo que es un cierto avance, creo que a nosotros nos queda gusto a poco porque nos hubiera gustado avanzar mucho más, pero bueno, en este contexto donde en realidad también las campañas electorales pueden ser utilizadas por organizaciones no lícitas para financiar parte de esas campañas electorales y beneficiar a algún candidato e incidir en las decisiones que pueda tomar la ciudadanía, creo que es importante el avance, todavía es insuficiente, y creo que también es importante en el sentido de que se puedan abaratar las campañas, acortar las campañas, y que no existe una brecha muy significativa entre quienes pueden hacer una actividad política porque tienen dinero y quienes no pueden hacerla porque no tienen dinero y que eso no sea una barrera. Eso creo que también es importante y bueno, eso también es parte de los objetivos de este proyecto. Daniel, muchas gracias por estos minutos y por esta mirada acerca de lo aprobado en la jornada de ayer. La palabra del senador Daniel Cajiani, haciendo un resumen y esta mirada a propósito de lo que dejó la votación en la jornada de ayer de la ley de financiamiento de los partidos políticos. Gracias Martín, y seguimos acá en piso, en vivo, en el lado de la pantalla de TV Ciudad. Volvimos a hacer cuatro, qué gusto, me gusta recibir a mis compañeros, Antonio Ladra, ¿cómo andás? Bien, bien, aquí estamos, aquí andamos. Bueno, volvió Mariana Contreras, ¿cómo andás Mariana? Bien, digamos. ¿Recuperada de la gripe? ¿Estás en eso? Sí, estoy en el momento bisagra. Ahí está, bueno. ¿Cómo andás, Daniel Chaschetti? Muy bien, muy bien, contento de estar. Buenos días de celebración. Daniel estuvo cumpliendo años. Exacto. El lunes. Sí. El lunes. ¿Y no lo saludaste? Feliz cumpleaños. Dígame, feliz cumpleaños. ¿Vos tampoco lo saludaste? Bueno, esta es la amistad de este grupo. Y bueno, pero... Y pará, y la otra celebración es por Peñarol. Por Peñarol. Ajá, no sé, ¿qué festejaste más el cumpleaños o lo de Peñarol? No, el cumpleaños. El cumpleaños. Se está convirtiendo en una persona del establishment. Ah, sí, claro. Bueno, le quería tenerlos por acá. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, estábamos escuchando bien de cerca ahí lo que estaba diciendo Cajiani. Es un tema que vos venís trabajando hace un montón. Daniel, ¿qué te genera esta aprobación de este proyecto? Creo que es un paso adelante. A ver, algo había que hacer. Fíjate que se intentó modificar lo que hoy tenemos, que es del 2009, en el 2017. Y se fracasó. La legislatura pasada no pudo hacerlo. Y esta legislatura que empezó en el 2020 estaba encargada de comenzar a tramitar no era un nuevo proyecto, sino trabajar con el que había fracasado en la legislatura anterior. O sea, nos llevó, en definitiva, siete años. Entonces, algunos dicen, bueno, en estos siete años hay cosas como que se pierden de vista. Por ejemplo, toda la publicidad en las redes sociales no está contemplada en el proyecto. Eso falta. Lo segundo es que todo sistema de financiamiento apunta a dos cosas. Lo primero y más importante es garantizar la competencia equitativa entre los competidores. Ahí entra todo el paquete de los medios de comunicación y de la publicidad, donde, bueno, los canales privados volvieron a salirse con la suya. Evitaron que Uruguay sea igual que el mundo. En el mundo, cuando hay campaña electoral, la publicidad es gratuita para los partidos y no se puede contratar otro tipo de publicidad. Solamente en ciertos horarios y está distribuida de acuerdo al tamaño de cada partido. Esa es la norma. Nosotros seguimos atrasados en ese punto. El segundo aspecto es controlar de dónde viene el dinero. O sea, que el dinero que gastan los partidos en las elecciones sea un dinero limpio. Que la campaña no sea un momento como para lavar dinero por parte del narcotráfico, del crimen organizado. América Latina está llena de ejemplos. Y nosotros siempre decimos que Uruguay se viene salvando, pero no tenemos que sorprendernos si hoy o mañana hay un escándalo porque apareció dinero del narco. Entonces, bueno, hay mucha... Se introducen algunos cambios interesantes como esto de que las donaciones tienen que ser por vía electrónica, donde queda un registro, una huella de dónde entra el dinero. Y, bueno, me queda siempre la pregunta si la Corte Electoral va a poder controlar esto. Es un gran tema ese, ¿no? Y, bueno, venimos de 15 años donde no controló. Lo único que hizo fue recibir las declaraciones juradas y ponerlas en el sitio web. Están disponibles. O sea, en transparencia, bien. En donde está mal es en el hecho de no haber creado una división interna de la Corte especializada en ese punto. Pues la Corte hace tres cosas. Organiza las elecciones, funciona como un tribunal, por si en las elecciones hay algún tipo de problemas, se va a la Corte. Y tercero, lo que hace es cuidar el registro cívico nacional, que es el padrón electoral, el segundo padrón o la segunda base de datos más grande del país. Y cuidar significa, bueno, que hay que empadronar a los jóvenes y hay que sacar a los que se mueren y tener el registro al día, ¿no? Entonces, esas tres tareas, que son las históricas, las hace muy bien la Corte. Ahora, se le ha encargado un conjunto de tareas por la vía legal desde 1998 y la Corte no ha tenido proactividad. Entonces, yo pensaba, bueno, todo esto está muy bueno, pero si no hay un organismo que controle su aplicación, puede ser de vuelta un saludo de la bandera. Entonces, uno piensa, bueno, ¿y la Corte podrá hacer esto? Como está hoy, no lo puede hacer. Y fondos presupuestales no se pueden votar. Había que votarlos en la rendición de cuentas. En el año electoral no se puede. No sé si habrá algún mecanismo como para reforzar, porque para hacer esto y controlar seriamente se necesita gente especializada. Hay que crear una división, contratar contadores, especialistas, ¿no? Que puedan abrir los libros de los partidos, revisar las declaraciones juradas. son muchas declaraciones juradas, porque no solamente es, no es una por partido. Cada fórmula presidencial presenta su declaración, cada lista del Senado presenta su declaración, cada lista... Son como 700 declaraciones juradas. Es como un pequeño mercado que hay que regular, que hay que controlar. Entonces, me queda esa pregunta. Si efectivamente la Corte Electoral va a poder hacer esto, o si vamos a pasar de vuelta por un proceso electoral donde la Corte se va a limitar a publicar las declaraciones juradas que los partidos hagan y entonces va a aparecer todo como un juego de la mosqueta. Hacemos como que nos controlamos y en verdad, en realidad, hay una doble contabilidad. Es como una... Los partidos se transforman en algo así como empresas evasoras, ¿no? Las empresas evasoras tienen dos libros, ¿no? El libro en blanco y el libro en negro. Bueno, los partidos funcionan hoy así, libro en blanco y libro en negro, ¿no? Entonces, la pregunta es ¿va a poder controlar la Corte? Es algo que no estuvo en el debate ayer, yo escuché el debate en el Senado, nadie habló de los controles. Para mí es el tema más importante. A mí me invitó la Comisión Especial de Diputados a exponer y yo plantee este tema como el central. Yo decía, bueno, aunque hagamos pocos cambios respecto al 2009, para mí el cambio central que hay que hacer es en el control. Establecer mecanismos para controlar, tener un organismo especializado y hoy la Corte no lo tiene. ¿Y ni se discutió ayer? No, no se discutió, no tuvo énfasis. Voy a rescatar algo que no dijo Cagliani que yo creo que es algo como un logro y una buena señal en un año legislativo donde el Senado rechazó la ley de paridad para las mujeres, paridad en las listas. bueno, ayer se votó un artículo que faculta al Poder Ejecutivo a pagar un 15% más por voto a aquellas listas que estén encabezadas por mujeres. Me parece que es una buena señal, es un incentivo a que los partidos coloquen mujeres al frente de las listas. Ahí está. Mariana, Antonio, ¿qué reflexión le genera todo esto? Bueno, ya dijo todo, pero no, y dijo todo con lo que yo estoy de acuerdo además, pero sí quiero centrarme en el tema de los minutos de los partidos políticos y en esa negociación que si bien no obtuvieron todo lo que querían, ¿no? el Partido Nacional y detrás de ellos los canales de televisión obtuvieron algo, ¿no? Lograron recortar los minutos que tiene cada partido político y a mí la duda que me queda es este bueno, el porqué de esa insistencia, ¿no? Porque lo conversamos la semana pasada, este los minutos para los partidos políticos no son para los partidos no son en beneficio de los partidos políticos son en beneficio de la ciudadanía para que conozca tenga un espacio masivo de difusión de ideas y pueda conocer las ideas de cada partido político la insistencia en ese recorte que tiene que ver con problemas filosóficos problemas para mí representan un problema probablemente para el Partido Nacional no pero cuestiones filosóficas e ideológicas y económicas que involucran información y como decíamos la semana pasada involucran poder por lo tanto porque la información es básicamente eso por eso siguen importando los medios de comunicación nada a mí me llama un poquito a la reflexión de saber que bueno ahí sigue habiendo un inquistamiento de intereses que hay que prestarle atención no hay que pensar que es inocuo que lo hacen en beneficio de nunca son en beneficio de la patria estas cosas hay unos intereses económicos y políticos que se están defendiendo desde el Parlamento en específico se defendieron con unia incidientes desde el Partido Nacional y Cabildo Abierto por algún motivo que no conocemos bien terminó cediendo y que tiene que ver con eso inquistamiento entre el poder de los medios y los que tienen el poder de la información y el poder político Antonio bueno Daniel ya dijo todo después no tengo más cosas para decir pero hay una cosa una introducción eso fue una introducción bueno dos cosas una es cierto que en toda América Latina hay casos que demuestran la injerencia del crimen organizado el narcotráfico en las campañas electorales y en los partidos políticos y nosotros decimos que acá no pero no lo sabemos si realmente acá no no tenemos cómo saberlo capaz que sí porque no tenemos no tenemos forma de saberlo de hecho hay un diputado Cabildo Abierto que denunció eso exactamente entonces no tenemos cómo no saberlo primer elemento segundo elemento se votó se aprobó ahí que se bueno que sea cristalino que se sepa el precio del minuto de televisión y que se le va a cobrar a todos iguales existen los descuentos pero eso tiene que entrar como donación en especie bueno eso está eso está la ley está la ley está catalogado cualquier descuento eso es una donación en especie pero no sabemos los descuentos en negro porque como no se sabe como nadie puede como nadie puede controlar esto como nadie lo puede controlar porque la corte electoral tal como está hoy no lo puede hacer porque no tiene personal no tiene las herramientas ni lo puede hacer la JUTEP ni el tribunal de cuentas ni ninguno de los organismos de Contralor porque han sido vaciados no se las da no se le han dado a la fiscalía también tanto que critican a la fiscalía también le han quitado recursos y tercero sería extraño o recuerdo que acá tuvimos en algún momento una organización de la sociedad civil que es Uruguay Transparente o la Transparencia de Uruguay que era presidida por la doctora Jacinta Valvela y estaba José de Lía y estaba este Monseñor del Castillo o sea había una organización que además tenía este digamos peso institucional y personal y ético sobre la sociedad que hoy no la tenemos hoy no hay nada de eso porque tampoco hay gente que lo quiera hacer o lo pueda hacer entonces también hay un problema en ese sentido nada la dejo por ahí era la introducción Daniel a ver por dónde vas ahora a ver en el tema este de los medios el problema es por dinero o sea los estudios que tenemos de las campañas anteriores nos muestran que los los canales de señal abierta recaudan en en el digamos en la campaña electoral en el ciclo que empieza en junio hasta a noviembre cerca de 30 millones de dólares 30 millones de dólares sí porque en realidad guarda guarda una relación con lo que el estado gasta pagando por voto y aproximadamente entre el 90 y el 95% de lo que los partidos cobran por voto se lo gastan se lo patinan digamos en televisión entonces es como una transferencia de dinero que cada 5 años los 3 canales reciben entonces obviamente además de otras transferencias que reciben no claro además de las otras este yo por ejemplo en este periodo me llamó la atención como Antel le compró la señal que ahí les pagó 12 millones de dólares como después los canales compitieron con enlatados en un fondo del ministerio de industria que era para para era un fondo de innovación para para bueno para la producción local local audiovisual y y se lo terminaban ganando programas de reality por lo general eran programas que eran enlatados eran 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 copia de comprar el formato de franquicias y después que se les dejó de cobrar el canon porque la ley de medios que bueno que se modificó establece que los canales por usar las ondas que son de son de propiedad tienen que pagar un cano nunca habían pagado nada y empezaron a pagar ahora dejaron de pagarla eso lo escuché el otro día este voy a ver si lo confirmo pero escuché eso en un en una entrevista no recuerdo quién pero bueno no importa lo que digo es que es por dinero entonces lo que ocurre habitualmente cada vez que se tramita una ley de financiamiento es que Andebu va a la comisión hace un lobby todo el mundo hace lobby pero Andebu es muy muy eficiente y a mí me impresionó mucho ayer cuando miraba la sesión del senado invito a los televidentes está en youtube la argumentación del partido nacional este defendiendo a los canales este está Heber habla de Heber de confiscación confiscación lo cual no está bien hablar de esos términos porque no se está confiscando nada este el es una concesión y solamente por 30 días estaban obligados a ceder espacio entre las 18 y las 22 el resto del tiempo podían seguir vendiendo en la mayoría de los países no se puede seguir vendiendo pero bueno así estamos creo que es muy difícil reformar esto a pocos meses de la elección quien tiene la ventaja nunca la va a ceder porque en definitiva tiene esa ventaja estas cosas hay que cambiarlas lejos de las elecciones y hay que hacer como un debate serio y profundo la relación entre los partidos y los canales de televisión un poco ahí Mariana apuntaba a eso también y hay que ver hay que estar atentos me parece porque favor no paga esto no es gratis esta defensa en el parlamento de los intereses de los privados a costa de todos nosotros no es gratis entonces hay que ver con que con que se paga lo vamos a ver históricamente lo venimos viendo y lo vamos a seguir viendo que no falta mucho para verlo hoy hablábamos lo llevamos a hablar en su momento el tema de la donación de los privados que eso también es importante totalmente porque vos lo decías un poco Cajiani pero lo hemos conversado acá más una vez la importancia que tienen las empresas que donan es más creo que todos conocemos pero yo conozco empresas que donan en más de un partido ponen los huevos en todas las canastas para ver qué pasa hay otras que no hay otras que deciden por un partido pero eso es importantísimo la regla la regla número uno de la democracia es que cada voto vale uno mi voto vale igual que el tuyo pero si vos sos donante tu voto empieza a pesar más sobre todo porque yo no sé en qué condiciones vos donás porque como es una transacción opaca oscura no sé si lo estás haciendo porque amás al partido porque te identificás con la ideología o porque estás previendo una transacción futura en torno a algún tipo de política pública por ejemplo una licitación eso es fundamental muchas veces hay episodios en la política de los gobiernos el petado de los cigarrillos exacto cambios en las políticas públicas o se le condona a Paco Casal una deuda de 20 millones dice no va a venir un juicio pasa eso entonces uno sospecha yo soy mal pensado como analista tengo que ser mal pensado tiene que ser desconfiado también desconfío y cuando veo un episodio que no me cierra por ningún lado no puedo evitar pensar bueno acá hubo algo entonces por eso es muy importante controlar lo otro es que gastamos demasiado dinero acabo de decir que el estado en todo el proceso electoral transfiere algo así como 30 millones de dólares a los partidos eso debería ser suficiente para hacer la campaña no se debería necesitar más y sin embargo se van a ir a buscar otros 30 millones afuera a las empresas empresas que contratan con el estado y después el dinero sucio que no sabemos ahora conecto con esto que decían Antonio y Mariana de tarde o temprano se va a saber los favores favor con favor se paga en esto que vos decís de las donaciones de las empresas si existiera transparencia cualquier ciudadano puede hacer el seguimiento mira fulano aportó tanto y después en el próximo gobierno uno más o menos viendo cómo se va legislando o qué cosas están pasando puede llegar a entender un poco el razonamiento eso ahora se puede hacer con lo que los partidos hoy declaran o sea algo declaran está claro pero acabas de decirlo sobre todo cuando la empresa pretende ampararse en la ley en la ley tributaria las empresas pagan IRAE 30% pero pueden llegar a pagar 25 si ese 5% lo destinan a diversos rubros que pueden ser yo qué sé darle plata a jubilar comprar tecnología mandar a tus empleados a hacer cursos podés descontar bajar del 30 al 25 ahora también lo podés descontar donándole un partido pero si le ganás a un partido vos necesitás que el partido te dé un recibo normalmente si el partido emite el recibo esa donación la ponen en la declaración jurada forma parte del libro blanco es así entonces incluso los periodistas que hacen investigación han encontrado muchas veces que incongruencia no dicen bueno mira este es donante de este partido es donante del partido nacional es donante del frente amplio eso está es público el problema es que la mayoría de las donaciones no están en esas declaraciones juradas entonces no sabemos no sabemos por dónde vienen ha sido una semana intensa esta voy a cambiar de tema bueno está bien yo podría hablar todo pero hay muchos yo vendí varios temas ahí en la introducción más allá que estamos miércoles hay temas que vienen marcando la agenda ayer lo tuve acá Fernando Pereira el lunes lo tuve a Botana hay todavía repercusiones del caso Iturralde ¿cómo lo han seguido? ¿cómo lo ven? ¿tienen alguna preocupación sobre ese tema? porque también vos has escrito bueno lo has dicho acá con nosotros has escrito columnas también sobre el tema que puede según vos Daniel esto involucrar e interpelar todo el sistema político ¿cómo lo ves eso? ¿cómo has visto todo lo que ha pasado? y mal es un problema o sea este vivimos una democracia una república separación de poderes cuando el poder el partido gobierno presiona al sistema judicial está todo mal ¿no? eso dicen los chats de Pablo Iturralde y lo que hay es como una conducta repetitiva ¿no? es decir un amigo cae en desgracia porque cometió determinado error y bueno lo que se hace es pasar límites y estamos en un lío porque en definitiva lo que estamos haciendo es que las instituciones pierdan confianza que la gente deje de creer en los políticos y sobre todo en que la calidad de la democracia se deteriora o sea estamos trabajando para que la democracia plena se vuelva una democracia defectuosa es así con todo este tipo de eventos ¿no? entonces bueno nos queremos parecer yo que sé a El Salvador a Colombia a no sé en lugar de intentar mejorar ser más cristalino tener instituciones más fuertes entonces me parece que esto de Pablo Iturralde el episodio Pablo Iturralde que es uno más en una larga cadena lo que está marcando es esa dirección ¿no? y estas cosas ya pasaron en el mundo ¿no? pasaron no sé en Estados Unidos con Trump en no sé en Hungría en Polonia donde los partidos van pasando por arriba de las reglas dejan de valer las reglas y bueno yo estoy muy preocupado Mariano ¿viste que yo estuve en mi lecho de dolor desde el viernes hasta ahora recuperándote la gripe ahí está recuperándome y entonces hoy me puse a tiro y veía la entrevista que le hiciste a Botana y la verdad que me costó bastante la palabra que me iba surgiendo así era impunidad ¿con qué impunidad un senador de la república se sienta frente a la televisión a decir las cosas que dice sin mucho costo? es lo que piensa sí es lo que piensa pero lo que piensa es complicado lo que piensa hay una cuestión de formas primero ¿qué es lo que le da valor a una declaración pública de un legislador? me parece a mí esto es una opinión por supuesto el argumento yo pienso esto porque tal cosa uno después puede discrepar con esa cosa con ese porqué pero Botana vino acá y dijo que la fiscal Alfaro era desequilibrada entiendo que no en términos mentales sino en términos de su trabajo una fiscal desequilibrada nunca lo explicó no le gusta el trabajo del fiscal Gómez porque durante su gestión ha habido excesos y se han torcido cosas que tampoco explicó eso a mí ya me dejó bastante preocupada que un senador piense cosas de integrantes de la justicia porque la fiscalía pertenece al Ministerio de Educación ahora ya no pero bueno pertenece al sistema judicial exactamente y las diga gratuitamente y sin argumentar y después lo otro me puse un poco más optimista y dije a mí lo que me parece que está pasando acá es que estamos como en un momento de transición donde hay actores políticos que no están entendiendo que hay ciertas formas que están cambiando hay ciertas sensibilidades para entender la política y lo que es correcto y lo que no es correcto que están cambiando no lo están leyendo y entonces dicen estas cosas con impunidad pero al contrario de lo que podía pasar hace 20 años reciben una respuesta negativa por lo menos de parte de la ciudadanía de parte de otros actores políticos cosas que antes pasaban y uno decía y no pasaba nada y ahora están teniendo un costo digo que me pongo optimista porque quiero creer que esa etapa de transición donde todo cruje porque chocan esas formas viejas con unas aparentes nuevas formas en algún momento se va a correr y van a quedar estas nuevas formas me gusta pensar eso donde no va a ser de recibo que un legislador enchastre a dos autoridades de la justicia como una fiscal y el fiscal general y no pase nada o donde diga que Pablo Iturralde estuvo bien en hacer lo que hizo porque hizo lo que un hombre tiene que hacer toda la cuestión ya de la masculinidad de que uno es hombre y al otro no le mide la hombría y toda esa cosa que ya es ya ni siglo XX ya es como siglo XIX pero que la siguen usando está muy complicada ¿le puedo seguir también? Es la introducción esa también Es mi introducción Mucho asado ¿no? Mucho asado Mucho asado Una cosa la primera la primera es que Iturralde presentó una denuncia por la por la filtración se ha dado una paradoja acá quiero ponerlo entre paréntesis que hay muchos periodistas que están queriendo saber quiénes son las fuentes de la periodista que hizo la nota lo cual me parece terrible que ocurra ese tipo de cosas cierro paréntesis la denuncia de Iturralde fue investigada en la fiscalía se hizo una investigación administrativa y hoy mismo hace un rato salió en el informativo recién la fiscal Mónica Ferrero la fiscal subrogante del fiscal subrogante Mónica Ferrero determinó que hay que ampliar la investigación ¿por qué? según lo que yo pude saber es que efectivamente de la investigación surge que la filtración viene de la policía no viene de la fiscalía entonces algunos se están perdiendo entonces para demostrar que no viene de la fiscalía que viene de la policía ella pidió eso eso es como un elemento no más informativo que quiero dar pero sí yo vi la entrevista botana tremendo ¿no? esto del macho el macho que dijo eso pero lo que pasa es que está sustentado también intelectualmente esto que tengo acá es el editorial del diario El País de hoy entonces el editorial del diario El País de hoy además de algunos errores que tiene porque dice que la inmediatez de la noticia tuvo un impacto brutal y su difuminación posterior habrán querido decir diseminación porque difuminación es algo que pierde intensidad o claridad solamente para decirle al señor editorialista del diario El País pero empieza dice por ejemplo habla de la sesgada gestión de Jorge Díaz como fiscal general porque hemos visto como se ha partidizado un órgano clave en el proceso judicial pero uno dice ¿por qué? ¿dónde? ¿de qué se trata? Tiene el sesgómetro ¿eh? Tienen un sesgómetro Tienen un sesgómetro y pueden medir el sesgo bueno después dice después dice la preocupación de Iturralde por tanto era razonable en vista de una acusación contra un senador del partido nacional un hombre de su partido ¿no? del que todos presumían inocencia ante la primera acusación de la que fue objeto recordemos Iturralde le envía a todos los los chat los mensajes al otro día al día posterior a la conferencia bueno no a la declaración que hizo que hizo Penadez ya sabían hasta ese momento si era inocente después cayó como una andanada todo ¿no? después dice bueno Alicia Gione ha demostrado ser una funcionaria imparcial y profesional bueno dice las opiniones de Iturralde sobre fiscalía fueron públicas y las realizó por la prensa teniendo por tanto el mismo grado de injerencia que cualquier ciudadano que se pronuncie sobre estos temas ante la opinión pública lo que dijo Iturralde no es lo que dijo en la prensa dijo algo más habló del fiscal general como un cagón habló de la fiscal Alfaro como una hija de puta a ver me parece que es un poco diferente eso ¿no? quedó quedó contento porque teóricamente la fiscal Gione había archivado algunas cosas que involucraban algunos dirigentes del partido nacional y sobre todo quedó muy contento porque se archivó la denuncia contra los jóvenes aquellos que habían sido acusados de una violación de una menor en una fiesta de la luz dicho sea de paso uno de esos acusados que es profesor en un liceo de Montevideo hoy fue objeto de un escrache de alguna manera porque yo tengo los volantes allí pero además dice los antecedentes importan ¿cuáles son los antecedentes? Pablo Iturralde todos lo conocen es un destacado jerarca público legislador líder partidario con trayectoria impecable honestidad incuestionable nadie pone en cuestión todo esto nadie está poniendo en cuestión lo que fue lo que hizo Pablo Iturralde se equivocó señores entonces admítanlo ¿por qué cuesta tanto decir nos equivocamos? cuesta mucho y sobre todo ¿por qué cuesta decirlo escribirlo en un editorial? y después habla del sacrificio de Iturralde el sacrificio de Iturralde por haber renunciado y después termina hablando dice bueno no vamos a copiar a la vecina orilla pero esto fue un carpetazo lo lindo va a ser saber de dónde vino el carpetazo capaz que hay algunas sorpresas ¿vaniel? yo quería mi preocupación es tan grande que que dudo que lo que acaba de decir Mariana sea así porque vos dijiste me puse contenta porque optimista optimista porque está recibiendo ya me está no es que yo en realidad tengo en realidad la pregunta que me hago es si esto tiene costos porque y porque en el mundo esta forma de hacer política es exitosa gana votos puede decir costo electoral claro ajá ¿entendés? porque van pasando una línea y se naturaliza pasar la línea y pasás otra línea y pasás otra línea Millet hace eso todo el tiempo pero también lo hizo Bukele también lo hizo Trump Trump empezó a ponerle calificativos viste que por ejemplo ahora el senador Da Silva es un experto en ponerle sobrenombres a los candidatos del Frente Amplio parece muy divertido pero en realidad es una copia Trump hacía eso tenía ocho rivales en la interna del partido republicano y le iba poniendo a cada uno un mote se iba instalando el mote eso es como romper reglas no escritas de convivencia y bueno esa forma de hacer política que bueno que en el libro Cómo mueren las democracias de Levitsky está también descrito cómo avanza el proceso de Trump eso pasó en Polonia pasó en Hungría pasó en el Brasil de Bolsonaro entonces empezamos a aceptar entonces mi pregunta es la única forma de pararlo sería con un golpe electoral como le pasó en el 99 al partido nacional o sea el partido nacional en el 99 estaba lleno de acusaciones fue una interna feroz esa que se terminó después y tuvo la peor votación de su historia y ahí el partido nacional cambió apareció la rañada como que cambió la técnica de la identidad sí totalmente y yo creo que me parece que lo que necesita es algo parecido me parece se le fue el optimismo a Mariana pero yo tengo que hacer una pausa capaz que en la pausa recuperamos del optimismo y seguimos conversando hay mucho para hablar aquí en la 2B en la pantalla de TV Ciudad ya seguimos seguimos en vivo aquí en la 2B en la pantalla de TV Ciudad las tandas son tan lindas como el aire les quiero contar es volver para irnos nos queda casi tiempo bueno un programa especial le contamos a la gente mañana Antonio me acompañas querés responderle algo en 10 segundos Mariana Daniel porque ustedes estuvieron peleando en la pausa no mentira peleando no porque te mató el optimismo no me mató el optimismo pero yo en realidad lo que quiero decir es que hace 20 25 años lo que hizo Botana probablemente y lo que hizo Iturralde no tuviesen un espacio de intercambio no meritaran un espacio de intercambio en la tele ni unas respuestas como las que hubo de algunos actores políticos y eso me parece importante hubiesen pasado sin más eso es lo que quiero decir a vos te quedaron cosas por responder te las respondes en la próxima los espero no 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 es que si así la dejás picando pero no 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 fue una discusión simplemente yo preso una duda bueno la seguimos la que viene los espero se me cuidan de la gripe yo estoy perfecto a mi no yo no se si mañana estoy acá me voy alejando me voy corriendo nos vamos presentando un nuevo capítulo de cartas y margaritas como todos los días de este mes de mayo mes de la memoria en este caso son Silvia y Roberto los hijos de Hugo Méndez los protagonistas con ellos nos vamos volvemos mañana a las 20 horas que pasen bien chau somos Roberto y Silvia hijos de Hugo Méndez Don Adió Hugo fue detenido en Villa Ballester en Buenos Aires y conducido al centro clandestino automotor a Sorleti el día 15 de junio del 76 la última vez que lo vimos ya en el exilio fue en febrero del mismo año pasamos una semana de vacaciones viajamos junto a nuestra madre y esa fue la última vez que lo vimos fue como una despedida sin saberlo que era la última vez que lo íbamos a ver el de muy joven ingresó a la fábrica de textil alpargata y al poco tiempo se afilió al sindicato y pasó a ser el delegado del sector y más tarde a formar parte del SUA el sindicato único de Aguja así fue que llegó a ser parte de la misma de la mesa política del CNT hoy PIT-CNT cuando la dictadura se endureció tuvo que dejar el país por su seguridad y la de su familia ya que nuestra casa era vigilada día y noche aún recuerdo un auto con dos ocupantes debajo del pino allí parado durante horas lo recordamos como un hombre alegre amable buen mozo y especialmente muy querido por los amigos compañeros y vecinos fue detenido y torturado hasta la muerte apareció en una esquina a pocas cuadras de Orleti junto al cuerpo de Candia Correa la noche del 20 de junio del 76 por muchos años teníamos tanta la necesidad de verlo que nos parecía verlo caminando por alguna vereda de Montevideo de la noche del 20 de junio 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 de la noche del 20 de junio